Te cuento brevemente las deudas que tiene Independiente. La colecta que hoy realiza Santi Maratea es para ayudar al club a salir de una gran, pero gran, deuda en dólares. El monto total que se necesita juntar es de 22 millones de dólares. En total son 27 deudas con clubes, jugadores y representantes. La primera y más importante es la del club América, que equivalen a 5.7 millones de dólares. La que sigue es Elche por 2 millones de euros. Como dijo Maratea, la recaudación se irá definiendo de lo más urgente a lo menos urgente. Por lo tanto, el primer pago será para América y uno de los últimos para Casares.